¿Qué tal? Les saluda Tamara Sosa, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán. Estamos en nuestro nuevo capítulo de este podcast, Cultura Viva, y en esta ocasión estamos muy contentas de que nos acompañe la investigadora, la doctora Adriana Sáenz, que nos va a hablar de todo un proyecto que traen muy interesante en torno a la literatura hecha por mujeres. Y pues le damos la bienvenida. Voy a leer brevemente su trayectoria. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Es maestra y doctora en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Ha coordinado 15 proyectos de investigación. Ha sido investigadora invitada en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el Centro de Investigación de Género y en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. En la Universidad de Zacatecas, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad del País Vasco, España y en la Universidad de Rosario, en Argentina. Es evaluadora de posgrados, estancias postdoctorales y del sistema CONACYT, así como delícte. Es autora de diversos artículos, libros y capítulos y ha participado en más de 50 congresos. Sus principales líneas de investigación son los estudios sobre la racionalidad patriarcal, los estudios sobre la vinculación entre el género y los productos culturales, las obras de escritoras latinoamericanas y la teoría literaria feminista y de género, así como la obra filosófica de Rosaria Castellanos. Pues, muchas gracias por acudir a esta entrevista. En general, lo que nos gustaría es que nos platicaras cómo ha sido tu trayecto, cómo ha sido que te fuiste perfilando hacia esta actividad y, pues, bueno, de ahí partimos. Muchas gracias. Yo agradezco mucho este espacio para conversar. Para los académicos y las académicas, siempre creo que es un gusto, para mí es un gusto hablar de aquello que me gusta hacer. Y si esto que me gusta hacer se vincula con la cultura y se vincula con la ciudad y el estado donde vivo, pues, con más gusto, ¿no? Y es un... En esta ocasión, este proyecto me parece que es un proyecto interesante por la responsabilidad social que implica y por la repercusión social que ello implica. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, este proyecto deviene de proyectos anteriores que he venido trabajando y lo hemos titulado Creándonos en las palabras Cartografía de escritoras que viven en Michoacán. Con tres intenciones muy claras, porque dirán, bueno, ¿cómo se vincula esto de literatura con una profesora que trabaja en la Facultad de Filosofía, no? O sea, de repente por ahí nos han hecho estas preguntas. Se vincula porque estamos con tres objetivos. Uno, desde hace tiempo yo vengo estudiando la repercusión del feminismo en los productos culturales del país, con mayor interés en el país. Y ello me ha permitido y me ha abierto las puertas de escribir cada dos meses en un periódico acerca de la producción, en específico la producción cultural literaria, de escritoras que tienen alguna repercusión sobre los temas que el feminismo ha ido abriendo. ¿Qué quiere decir? El cuerpo, la gestación, el abandono, bueno, estos temas que el feminismo ha traído y que ha polemizado a partir de los productos culturales. Y entonces, esto se vincula, por supuesto, con el feminismo filosófico, que tiene que ver con la visibilización, la presentación de los aportes de las mujeres a la cultura. Esto, por supuesto, es una selección positiva, estoy hablando desde Nancy Fraser, que tiene que ver con que yo no estoy en contra de que nadie en el mundo visibilice su trabajo. Al contrario, animo a que todas las personas y todas las subjetividades proporcionemos y visibilicemos el trabajo que hacemos. Pero en esta ocasión yo he elegido a las mujeres que viven en Michoacán porque tradicionalmente la escritura de mujeres se enseña menos, se lee menos, se publica menos. Esto ya desde hace unos 30 años viene cambiando. Hay países en que incluso ya las escritoras dicen, ay, si no escribo desde el feminismo no me publican, un poco de broma. Pero aquí todavía creo que tenemos camino que hacer para publicar la obra de las mujeres. Entonces, ese es nuestro primer objetivo. Segundo, queremos saber si el feminismo ha impactado en su obra o no. No importa si no ha impactado. El solo hecho de que las mujeres ya digan, yo publiqué un poema, ¿eso ya me hace escritora? Eso ya te hace escritora. O sea, eso ya te permite posicionarte en el mundo, en ese lugar simbólico de creadora de cultura a través de la escritura de ficción. Segunda cosa que queremos hacer. Queremos saber de qué temas están escribiendo las mujeres en Michoacán. Y me refiero a Michoacán porque queremos descentralizar el asunto. Queremos romper con este asunto de centro-periferia, en donde lo que nos importa es lo que sucede en las ciudades capitales. Al contrario, lo que queremos saber es qué están escribiendo las mujeres. Y hemos dividido la zona de estudio a partir de las regiones de la Secretaría de Cultura. Nos parecieron que eran las más pertinentes. Y entonces queremos saber qué están, perdón, la Secretaría de Turismo, qué están publicando las mujeres en la costa, qué están publicando las mujeres en Tierra Caliente, qué están publicando las mujeres en la zona de la monarca. Si están publicando cuentos, están publicando ensayos, están publicando en el periódico, qué temas están publicando y con qué géneros. ¿Están escribiendo poesía? ¿Están escribiendo novela? ¿Están escribiendo cuento? Para ello hicimos una estrategia. Y la estrategia consiste en algo muy sencillo. Un cuestionario que está abierto en Internet, en donde las escritoras pueden entrar y responderlo. Son 15 preguntitas muy breves, en donde ellas nos envían un fragmento de su obra. El único requisito es que ya esté publicada. No vamos a publicar nosotros obra, vamos a difundir la obra ya publicada. Entonces la autora nos envía un fragmento de su obra, nos puede enviar una grabación de su obra. Si no tiene cómo grabarlo, no le gusta cómo sale en el celular, ahí hay un link en donde puede ir a la Facultad de Filosofía, donde se compraron micrófonos especiales para esto, como los que estamos usando, para que ellas vayan y graben un fragmento de su obra. Es algo maravilloso. Y nos envíen una foto, un dibujo, una caricatura, con lo que quieran ser presentadas. No necesita hacer una foto. Si alguien dice, yo no quiero salir tal cual, prefiero una imagen de otra cosa, prefiero que salga, no sé, una caricatura, perfecto. Ellas nos envían esa información y nosotros lo subimos a la página web que es de libre acceso, que se llama Creándonos en las Palabras Cartografía de Escritoras en Michoacán. Y entonces las personas en el mundo, porque ya tenemos el registro, así se llama, cartografiadeescritoras.com, perdón, Creándonos en las Palabras.com, cualquier persona en el mundo puede entrar y puede verlas. Y entonces puede decir, a ver, en Michoacán, ¿quiénes están escribiendo poesía? Y le pica y le van a aparecer las que estén registradas que están escribiendo poesía. A ver, yo quiero saber quiénes son las escritoras que están publicando en la zona de la mariposa monarca, pues ahí no va a aparecer toda la obra, pero sí va a aparecer la foto, una breve semblanza, un fragmento de su obra y si ella desea, un audio, que eso me parece muy interesante, conocer las voces. Cuando conocemos la voz de Elena Garro o la voz de Octavio Paz, adquieren una dimensión distinta, o sea, como que le damos cuerpo, le damos una presencia distinta que solo una imagen. Entonces, esa es nuestra intención, generar una cartografía de las escritoras en Michoacán para que quien quiera, y entonces ya diga, ah, esta escritora que vive en Uruapan me interesa, entonces yo ya puedo entrar a su link, entrar a su página de Facebook o a su página personal, si es que la escritora quiere, y darle seguimiento. La intención es publicar la información que las escritoras nos proporcionen, solo lo que ellas nos proporcionen, lo que ellas nos autoricen para publicar, queremos ser como intermediarias, lo estamos coordinando la maestra Natalie Rojas y yo, queremos ser intermediarias entre las escritoras y las personas que se interesan. Y, por supuesto, vamos a recopilar muchísima información que puede dar muchos frutos de investigación, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue este interés? ¿De dónde nace esta necesidad de visibilizar? Bueno, creo que ahí mismo está la respuesta, pero no sé. No, es una pregunta muy pertinente. El interés nace de trabajos previos que vengo haciendo sobre la participación de las mujeres, en específico de las escritoras, en la cultura. Esto se vincula con la investigación que hago de Rosario Castellanos, en donde ella empieza a preguntarse si las mujeres participan en la cultura. Esto es en los años 50 del siglo pasado. Ella al principio dice que no, pero después empieza a esbozar y dice no, sí, claro que sí. Claro, ella se refiere a la cultura en un sentido como de trascendencia. O sea, cuando nos muramos, ¿qué va a quedar de nosotros en el ámbito cultural más allá del ámbito privado? Por supuesto que las mujeres participamos en la cultura. Si somos las que nos encargamos mayoritariamente de la educación del lenguaje, de la educación del idioma, participamos en la cultura de los hijos, de la familia. Pero un ámbito cultural más amplio, Rosario Castellanos empieza a decir las mujeres participan en la escritura. Y las mujeres donde han tenido más oportunidad a lo largo de los siglos es a través de las ficciones. Y ella empieza a hacer una taxonomía en las ficciones, estas, en estas, en aquellas. Lo que a partir de esa investigación lo que queremos saber ahora es, bueno, ya acercándonos al medio siglo del siglo XXI, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Estado? Tenemos algunas inferencias y esto sería muy lindo, por ejemplo, si después se replicara en otros estados, ¿no? Y dijéramos, bueno, en Zacatecas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Guanajuato? Pero empecemos con Michoacán. Queremos saber en Michoacán, queremos generar un espacio, queremos conocerlas, queremos conocer sus temas, sus obras. ¿Ha tenido el feminismo influencia en que escribas? No solo en los temas. El solo hecho de que las mujeres digan, yo escribo. ¿Y escribo cómo? Nos contaban. Yo, alguna, una escritora nos contaba, yo escribo cuando voy a sembrar. Cuando estoy sembrando, estoy escribiendo. Y entonces estoy pensando el cuento, la trama, los personajes. Entonces, cuando yo llego a escribirlo en el papel, ya lo escribí, pero no lo escribí en ese lugar. Lo escribí cuando estaba sembrando, lo escribí cuando estaba arando, porque muchas de nuestras escritoras realizan muchos otros trabajos además del de escritora. Y eso es lo que queremos decirles. O sea, no queremos a la escritora canónica, no queremos solamente a la escritora canónica que puede vivir de lo que escribe. Queremos a todas las escritoras. Aquella que cuando está arando, está escribiendo, aquella que cuando está cosiendo o aquella que cuando está dando clases en una secundaria, en una primaria, en una universidad, en un posgrado, está escribiendo. Y ese es nuestro interés. Nuestro interés es conocer los temas, digamos, académicamente, conocerlas a ellas, conocer los temas, pero un interés académico muy importante es presentarlas, agruparlas también. Agruparlas a partir de una cartografía para que podamos hacer eso. Una cartografía es un mapa sobre otro mapa, ¿no? Entonces, sobre el mapa de Michoacán, ver cómo nos estamos comportando las escritoras. Estamos participando, participamos en talleres, nos formamos en la universidad, o nos formamos en diplomados, o no tenemos ninguna formación de la escritura, pero sin embargo somos muy buenas escribiendo, porque tenemos así chicas muy potentes, muy jóvenes, algunas nunca han tomado ningún taller de escritura y sin embargo son muy potentes como escritoras. Entonces, a partir de todas esas preguntas, es que surge este proyecto, ¿no? Había que generar un espacio donde pudiéramos tener ese corpus para podernos conocer, para podernos estudiar. Fíjate que yo creo que es importante esta labor de ordenar, digamos, la información creativa. Por ejemplo, ahora en el caso del premio de las artes Eréndira, que cumple 20 años este año, la mayor, digamos que lo latente, es que solamente ocho mujeres han ganado en estos 20 años. y nuestro argumento constantemente es que no es que no existan mujeres creadoras, sino está faltando visibilizarlas, está faltando, a lo mejor, no sé si también la parte del sistema de cuidados ha influido en que no puedan dedicarse como los varones luego a la creación, no solamente literaria, sino en general. Y no sé si ustedes hayan vislumbrado algo en ese sentido. Sí, 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 claro que el sistema de cuidados, como muy bien lo menciona, ha impactado en que las escritoras puedan escribir, para empezar. Segunda, tener tiempo para presentar su obra, porque todo esto se puede sumar, digamos, en tiempo y financiamiento. Entonces, sí tienes que cuidar hacia abajo o hacia arriba, tienes que cuidar hijos o tienes que cuidar padres. A veces la escritura, yo decía, escribir es para sanar, escribir es para conocerse, escribir es para crearse. Entonces, muchas escritoras, por eso escribimos, porque es una necesidad, ¿no? Y creo que las escritoras en Michoacán tienen esa necesidad y por eso lo hacen. Pero ya los siguientes pasos son complejos, porque es tiempo. Y entonces, esta cartografía tiene la intención desde que desde su celular puedan subir la información. Hemos hecho la cartografía para que se pueda consultar, ver y subir la información a través de un celular. No necesitan tener una gran computadora para hacerlo. Incluso si alguien dice, yo no tengo el internet o me da miedo enfrentarse a ello, vamos a generar espacios en la facultad para que ellas puedan ir y decirnos, aquí traigo yo la información, a ver, vamos a digitalizarla, vamos a subirla, o sea, vamos a correr todo el proceso junto contigo para que tú ya te puedas ver hoy en la cartografía. Te vamos a grabar con la intención de romper estas sinergias que están, sinergias de miedo también con la tecnología, porque digo, la tecnología ha cambiado tanto en los últimos años que de repente yo les decía, ay Dios, es que en la academia no tenemos toda esta tecnología y pues impacta, ¿no? Entonces, siendo muy empática con las escritoras, yo creo que la idea es generar espacios textuales, virtuales y físicos para que podamos ver su obra y sigan con los trabajos de cuidado, pero también cuenten con el reconocimiento y el autorreconocimiento de su participación en la cultura en el Estado de Michoacán. Por eso la participación de ustedes para nosotros es tan valiosa, porque el hecho de que la Secretaría de Cultura se esté interesando en un proyecto como este, pues es realmente sumar esfuerzos que nos permitan eso, conocerlas, visibilizarlas, estudiar la obra y poder empezar a generar otros proyectos a partir de la información que nos dé la cartografía. Sí, definitivamente eso va a ayudar y esperemos que se vaya viendo reflejado en los siguientes concursos. Este es un premio a la trayectoria, pero pues sí, hace falta ver de qué están escribiendo las mujeres. Y yo creo que también nos habla del escenario que estamos viviendo, del contexto que afortunadamente ya se habla más del feminismo, ya no es una palabra que asuste tanto. En efecto, en efecto. Pero sí valdría la pena saber qué tanto se autoconciben también como feministas las escritoras. En efecto, eso es muy importante, saber si se conciben. Algunas nos han dicho sí, las que nos han ahorita enviado sus datos han dicho sí, para mí el feminismo ha tenido que ver no solo en que mis temas sean feministas, algunas no lo son, sino en este atreverme, en este, digamos, autoconvencerme de que soy escritora y entonces enviar mis poemas a un concurso, a una convocatoria, escribir mis cuentos y sentarme en un café y leerlos públicamente. Todas esas cosas que implican romper con sinergias pasadas, en donde cállate, no digas, a ver, ¿a quién nada más entre los amigos? Porque escritores, pues, los grandes, ¿no? O sea, cuando llegues allá, pero no se puede llegar allá si no se empezó en este camino, si no se empezó leyendo un poema en un café con los amigos. Y los amigos te dijeron, sí, vamos, hazlo, ¿no? Envíalo para la antología, envíalo para hechas de letras. O sea, es, digamos, también un asunto de hacer justicia social, lo hemos llamado desde Nancy Fraser, en este sentido de generar un espacio de reconocimiento, que implica, por supuesto, el autorreconocimiento, de posicionarme en ese lugar, en la cultura. Y en esta ocasión sería posicionarme como escritora, sin importar si he escrito una cosa o tengo ya toda una trayectoria y yo una editorial europea me está pidiendo mis ficciones. O sea, no estamos en un asunto de categorías, es un asunto también que queremos romper, sino un asunto horizontal. Escritora es quien ha publicado en el librito de su primaria y escritora es quien vive de ello y viaja todo el tiempo por el mundo promocionando sus obras. Para nosotras, escritora es quien participa en la cultura generando productos literarios. Y yo creo que también puede ser una herramienta para ir generando una colectividad. Me parece que es una interesante que ellas mismas puedan después acceder a esta cartografía y puedan reconocer a su alrededor a otras mujeres que también se dediquen a escribir y que bueno, de ahí se puedan ir haciendo sinergias a lo mejor. Yo creo que eso es muy importante lo que menciona. No solo es que de otras partes del mundo vean lo que se está haciendo aquí, sino también a veces ver que mi compañera de la oficina de al lado también es escritora, pero como estamos aquí en la oficina que nada tiene que ver con ese trabajo, no sabemos. Entonces eso que señala me parece muy muy importante porque yo creo que va a generar sinergias, va a generar grupo y también pertenencia. Sí, sí, porque también de los términos que se usan mucho en el feminismo es esta red de apoyo, ¿no? Y creo que en la medida en que podamos ir visualizando a nuestras pares, a nuestras compañeras que también se dedican a lo mismo y que también están pasando por situaciones a lo mejor similares, porque dedicarse a la escritura como mujer sí es un reto. Bueno, yo misma lo he vivido y creo que es importante poder reconocernos y poder quizá incluso hacer algún, no sé, talleres o espacios, ¿no? Sí, yo a cada que escucho a personas veo nuevas potencias de la cartografía que creo que cuando lo planteamos no lo vimos y eso es lo lindo del diálogo, ¿no? Nosotros les preguntamos ¿dónde escribes? Escribes en la cocina, escribes en tu cama, escribes en el transporte, escribes en el trabajo, escribes en un escritorio, escribes a mano, escribes en computadora. Y yo creo que eso puede generar muchas estrategias justamente de apoyo, ¿no? O sea, posiblemente generar espacios públicos muy visibles para ir a escribir. Sabemos que están las bibliotecas y las bibliotecas son un lugar que es para eso, pero a veces hace falta que alguien nos lo diga, ¿no? O sea, oye, puedes ir a la biblioteca y ahí escribir, ¿por qué? Pues porque en tu casa no hay ese espacio que tú necesitas para hacerlo. O vamos a publicar una antología de escritoras de las combis, ¿no? O sea, de escritoras que su producción la hacen justo entre el trayecto de donde viven hacia donde trabajan, ¿no? Y yo creo que eso será muy interesante. Yo recuerdo una antología que hablaba sobre trayectos en el transporte público. No eran creados en el transporte público, sino el tema era el transporte público. Pues yo creo que quizá aquí podramos, a futuro, o sea, es que tiene como muchas potencias, ¿no? Pensar las que escriben las que son mamás y escriben cuando los hijos ya se durmieron. Que es un caso muy, muy recurrente que le quitan tiempo al sueño, le quitan tiempo a la limpieza de la casa, lo cual es muy bueno porque es un espacio para sí. La escritura inicia por ser un espacio para uno y después se convierte en un espacio público. Y me parece que otra potencia que puede tener esta cartografía es que quienes no han publicado se animen a publicarlo. y digan, yo quiero estar ahí. Y si el requisito para estar ahí es haber publicado una cosa, entonces yo la voy a enviar a la siguiente convocatoria, la voy a enviar a la siguiente invitación y porque he estado publicando y tengo material, pero lo tengo guardado en mi cajón. Y la idea es que, qué bueno, así como ha habido los diarios que las mujeres han escrito y que después, como dice Rosario Castellanos, se supieron temas más allá de lo que el pudor permitía. Bueno, pues entonces ahora yo creo que nos vamos a enterar de muchas cosas que ahorita están guardadas en cajones, cajones simbólicos y que las escritoras van a empezar a publicar y esperemos que así sea para que empecemos a leerlas, a conocerlas, a disfrutarlas. Definitivamente. Ay, pues muchas gracias. No sé si también puedas platicarnos de otros proyectos o de cosas que estés escribiendo actualmente, aprovechando que estamos hablando de esto. Muchas gracias. Mira, la verdad es que soy una persona bien inquieta y he encontrado en el Estado una red de apoyo de la que hablabas, una red de solidaridad muy linda y estamos haciendo un proyecto muy bonito que es un libro que se llama Mujeres disidentes, diálogo entre pensadoras y es un libro para generar una narrativa de algo que nos pareció se estaba un poco olvidando y es la narrativa de las feministas en el Estado y su aportación tanto al Estado como a la universidad. Esto surgió a partir del diálogo con algunas colegas más jóvenes que ellas tenían un referente feminista y pensaban que allí es donde había empezado la trayectoria en la universidad entonces dijimos no son ellas las culpables de ninguna manera sino quienes conocemos un poco más atrás y no hemos contado eso pero además cada que platicamos de este proyecto con alguna persona nos dice ah y ya entrevistaste ah y ahorita pensé en varias personas no y entonces dices yo pensé que conocía hasta el cero pero resulta que estaba yo lejos que hay mucho más entonces es un proyecto que estamos abriendo y lo decimos en la introducción esta no es una historia total este es un inicio porque sabemos que en la medida en que van a salir estas entrevistas a estas pensadoras pero que además se desdoblan porque ellas son entrevistadas y entrevistadoras por decir un ejemplo es como si yo te entrevisto a ti a usted a ti perdón y usted entrevistara a otra persona que tiene que ver las características entonces es muy lindo porque no te permaneces en un rol solo de ajeno sino en este momento soy la persona a la que le están reconociendo la trayectoria pero mañana soy la persona que le reconoce la trayectoria a otra persona y siempre fue por elección a quien quieres entrevistar y entonces lo comentamos y nos dicen ay ya entrevistaste ay no decimos bueno es un inicio por supuesto que yo creo que esto tiene que ser como un inicio de varios libros que estén contando la narrativa sobre el feminismo en el estado estos documentos que tienen un tinte histórico y un tinte de reconocimiento de las genealogías femeninas y las genealogías feministas me parece que son sustantivos porque es también reconocer que si estamos aquí es luchar contra el olvido porque lo que no seguimos recordando tiende a olvidarse y a veces a quitarse entonces yo creo que esos textos tienen la intención de reconocer y también de invitarnos a seguir participando por la igualdad por la equidad por el respeto de todas las subjetividades entonces pues nosotros estamos participando en el estado y ese es otro de los proyectos que tenemos digamos ahorita tenemos otros pero en concreto me parece que estos dos son como muy potentes en términos de el reconocimiento a las trayectorias y a las genealogías de mujeres tanto de escritoras como de mujeres de otras áreas estamos entrevistando estamos entrevistando a feministas de por ejemplo economía de filosofía de psicología de diferentes facultades pero también hay una colega que participa con un texto sobre una feminista de inicios del siglo XX ella es profesora del colegio de Michoacán y participa con esta feminista que nos da muchísimo gusto porque la la colega en cuestión la feminista de inicios del siglo XX ya falleció pero nos parece que es muy importante que no se borre esa participación y que además estos libros que tienen un tinte muy de difusión permen a las nuevas generaciones que son generaciones muy potentes muy comprometidas muy participativas y muy deseosas de conocer a sus ancestros si justamente te iba a decir eso que es algo que debe rescatarse que se está gestando al interior de la universidad y que pues hay muchísimas muchísimas mujeres jóvenes que están ávidas también de participar y de conocer el pasado digamos esta cuarta ola en la que estamos y que importante que salga desde ahí desde el pensamiento de mujeres que han antecedido a la lucha feminista y pues agradecerte también por eso y se une perfecto con este otro proyecto así es así es están ligados y bueno yo que estoy escribiendo yo escribo en el periódico o sea escribo académicamente pero eso no no lo estamos tomando en cuenta para la cartografía porque estamos en cuestiones de ficción escribo en el periódico un formato muy pues para mí muy nuevo no sé si en el periódico lo sea pero para mí sí lo es y es siempre con el con la incipit de un libro publicado por una escritora ligar ligar los temas feministas como y contarlos como una ficción entonces es un género digamos híbrido le llamamos reflexión periodística por ponerle una categoría y ese es el género digamos ahorita literario en el que me he sentido cómoda y en el que estoy participando ay que bien pues te estaremos leyendo muchas gracias si puedes recordarnos en donde pueden las mujeres enviar su perfil digamos para poder ser parte de esta cartografía te agradecería mucho gracias el correo electrónico donde podemos contestar todas las dudas y les podemos enviar la liga para responder este cuestionario se llama cartografía punto escritoras arroba gmail cartografía sin acento entonces en realidad es cartofía punto escritoras arroba gmail punto com y este la página web se llama creándonos en las palabras punto com ustedes pueden acceder ahorita y pueden ya verla en funciones muy bien pues te agradezco muchísimo muchísimo y creo que es importante que difundamos este este trabajo y que pues entre más lo demos a conocer más mujeres puedan registrarse y seguramente en un año podremos ver un resultado muy enriquecedor creo que sí muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio y por el interés muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.